El señor Maynes nos ha hecho combinaciones extraordinarias, estos rayos dominicanos con el búfalo Ale, se enfrentan a una tercia que también vendrá con el ánimo de ganar, por supuesto, ese villano cuarto que viene también con el deseo de confirmar su alta categoría, ahora el regreso del tremendo Enrique Vera y un Black Escocio que nos sigue sorprendiendo cada día más este ángel. Bueno, pues vámonos a lo que es la lucha estelar, tremenda lucha que se espera por parte de los rayos dominicanos, cuidado porque todavía no venía el silbatazo y el búfalo Ale, el gran maestro neoyorquino, aquí capitaneando al bando de estos rudos, empieza a dar el sucurso normal, ya los rudos estaban tomando ventaja, el villano cuarto no se había ni quitado ahí parte de la indumentaria, tampoco Enrique Vera y el Black Scorpio. Bueno, pues ustedes están observando al igual que nosotros lo que sucede ahí dentro, seis tremendos luchadores y cuidado con los rudos príncipe valiente porque traen, como decimos, por la casa la espada desenvainada. Vaya que sí, ahí el fabuloso búfalo Ale acompañado pues de sus hijos podríamos decir porque también son morenos, Relámpago Hernández y Thunderman, los rayos dominicanos, ahí vemos a Relámpago Hernández que es el que anda vestido de negro totalmente y acá en el otro extremo vemos también a búfalo Ale. Bueno, pues ahí el búfalo Ale le quitó parte de la piel a este tremendo león tapatío que ahora sube con una butarga de leopardo, el villano cuarto medio se recupera y cuidado porque todo puede suceder. El Black Scorpio, un luchador que pues no hace más de 15 días dejó sin melena al papá Scorpio en una sensacional lucha que hubo ahí en el Toro de Cuatro Caminos y aprovechamos para que mañana si usted pues anda por ahí, anda de paseo a las 5 de la tarde, se abren las puertas del cozo que está en los límites del Distrito Federal y el Estado de México y aquí en el pasillo pues Enrique Vera acá atrás, cuidado, cuidado con Enrique Vera que no vayan a salpicar hasta acá pero pues está también pagando el precio de enfrentar a un tremendo maestro como lo es búfalo Ale. Así es, Alfredo y amigos, es que ese búfalo Ale viene casi como vitón endemoniado para tratar de acabar las glorias de Enrique Vera, de su yegua colorada y de todo lo que tiene atrás Enrique Vera. No dudamos que hasta la sangre llegue al río porque Enrique Vera es de los que se la rifan sabroso, ya que Scorpio y villano cuarto tendrán que hacer algo más y otro poquito para vencer estos rayos dominios. Ahora me hacen el favor de que me parecía que había un foul de uno de los dominicanos, creo que era del Relámpago Hernández, ya no se va a recuperar este Black Scorpio, difícil que se recupere, los referees no vieron que alcanzaron a golpearlo en las partes nobles, el villano cuarto nunca pudo enderezar la nave aunque por ahí hizo el intento, fue muy difícil antes del silbatazo como ustedes observaron antes de que por ahí Beto Martínez diera el inicio a la actividad, ya los rudos estaban precisamente aplicando todo y cada una de las artimañas que se saben y a veces las que sacan también debajo del guante como este tremendo calvo neoyorquino que es el búfalo Ale. Aquí azotón, azotón tremendo y ahora va a venir el vuelo de este rayo dominicano combinación para terminar con el Black Scorpio, dos, tres, vámonos, fuera Black Scorpio y después el villano cuarto difícil al igual que este maestro Enrique Vera, que se puedan recuperar y si no a pesar de las cuerdas, a pesar de toda su experiencia, pues ahí se está venciendo, ya no quiere saber nada, observen ustedes ahí como llega el búfalo Ale para golpear y esto, esto se termina a favor del bando de los rudos, aquí los referees ya les están levantando el puño derecho en son de victoria y nosotros no, sin una breve pausa, regresamos. Por la segunda caída de la lucha estelar y para esto nos va a platicar Alcatraz, en caso de una tercera príncipe valiente también ya está listo, adelante Alcatraz. Gracias Alfredo, bueno amigos, la verdad es que las emociones no dejan de surgir cuando una pasada a la filomena del villano cuarto se estrella en uno de los rayos dominicanos recordándolos al gran murciélago Velázquez. ¡Tremenda, tremenda ha sido este antebrazazo del villano cuarto que hace entordecer toda la fanaticada aquí en Ciudad Neza! ¡Tremenda ha sido la reacción ya desde un principio de estos luchadores que quieren el triunfo, que quieren la gloria! ¡Pero cuidado porque está al frente a un bisonte americano que es este búfalo Ale y por supuesto estos rayos dominicanos que no cantan mal las rancheras! ¡Cuidado porque realmente podrían perder hasta en dos caídas! ¡Ese es mi pronóstico, sin embargo, no es tan mal con los técnicos! ¡Podemos ver algo sorpresivo! Y bien amigos, esta es la lucha libre también intensa, emocionante, que nos proporciona este elenco que lleva también don Carlos Maynes. Habrá muchos fugitivos, pero los que se han quedado, la verdad es que valen. Y bueno, Enrique Vera, todavía le he pedido que me haga su llego a Colorado, no crean que es fácil porque los contrincantes no se dejan hacer llaves tan bonitas como esta creación de Enrique Vera de sus años mojos. Vamos ahí, sobre las butacas, rayo dominicano, ahora sí que vi estrellitas, rayos, centellitas y lo que ustedes imaginen, porque lo que duele estrellarse en esas butacas, que por cierto son butacas finas, son butacas de madera, fijas. La verdad amigos, yo he sentido en ocasiones cuando me han lanzado en ese tipo de butacas, hasta la muerte, la verdad, este príncipe. Claro que sí, y esas de primera fila de Enesa están extra gruesas. Extra gruesas, extra dolorosas, y vamos a ver que el villano cuarto reacciona en honor a su gran dinastía de villanos, porque su papá debe estar por ahí viéndolo para ver cómo su frío desarrolla. Tremendo rodillazo por ahí, a este rayo dominicano, que siguen dándole una buena medicina a la cabeza, a ver si se les olvida cómo ganar. Y ojalá que la coordinación del villano cuarto, Enrique Vera y Black Scorpio, que seguramente les hablará en 20 idiomas para entenderse. Pero bueno, la calidad está sobre el ring amigos, y este, este que es el bisonte americano, el Buffalo Allen, tiene todo para ti. Es una estratega, un inteligente, van a pelear, la gente está vitoreándolos. Caray Alfredo, creo que los de primera fila ya ni hablan. Bueno, pues el grito de México, México desde las alturas, y vamos a ver si no nos hace quedar mal el villano. Escuchen ustedes, la algarabía del público, ante un rival sumamente de experiencia como es ese búfalo. El villano cuarto, como tú apuntabas, este heredero de una dinastía, pues se está sacando también ahí todas las enseñanzas de su señor padre Ray Mendoza. Pues sí, Alfredo y amigos, la verdad es que tú estarás de acuerdo conmigo, Príncipe Valiente, que conoces también a don Carlos Maynes. Este tipo de combinaciones que ha hecho, nos ha dado la oportunidad de ver un tipo de espectáculo, algo diferente de lo que habíamos visto. Combina habilidades, novedades y experiencia. Y caray, duro paquete está para el bando de los técnicos, el que ese búfalo Ale ya no sabe solamente inglés, sino aprendió hasta Totonaca. Vaya que sí, don Carlos Maynes, que desde su niñez le aprendió todos los secretos de la lucha libre profesional a hoy el desaparecido don Francisco Florelefuana, tío de don Carlos Maynes. Pues ojalá, Príncipe, que don Carlos Maynes no se nos aburre y siga haciendo este tipo de lucha con mucha hombría. Y claro que el Canal 13, pues también nos apoye, que todos nos apoyen, porque si no, de todas formas dejaríamos ahí esto que es la lucha libre que ustedes han disfrutado durante tantos programas. Lucha libre de alta calidad. Bueno, dos gigantones frente a frente y Enrique Vera no será tampoco presa, es fácil, sobre todo cuando se enfrentan, pues ahí, de poder a poder. Ahora, pues a una estrangulación tipo, este, pues guillotina un poco con la rodilla. Y cuidado, mira, ahora que me acordaba de esta estrangulación, te quería decir, Príncipe Alfredo, que el español, digamos, Manuel Quintana, que fue el que nos trajo la orqueta, se casó con Kipi Casado, es mamá de una de las, de la conductora toda. Bueno, de todas maneras, después comentamos eso, mientras Black Scorpio, con esas patadas de canguro de lo alto, ha dominado ya a uno de los rayos dominicanos, y Llano Cuarto hace lo siguiente, y termina la segunda caída, con una verdadera, tremendo, doble mortal, cuya al estilo de natación de clavados, de medalla olímpica, ven ustedes, ¡qué tremendo mortal! ¡Increíblemente peligroso! Esto es Lucha Libre Internacional, Canal 13, para todos ustedes, amigos, regresamos. Mucha gripe. ¡Ay, qué manera de volar de Black Scorpio! Estamos todavía, pues, saboreando esa espléndida maniobra, ese vuelo, ese giro, y para seguir disfrutando de esta tercer caída ya, en la lucha final del programa, vámonos con Príncipe Valiente. Gracias, Alfredo, ahí, Enrique Vera, está a tambor batiente, sobre Thunderman, el rayo dominicano número dos, que sale fuera del cuadrilátero, y ahí entra, entra el rayo dominicano, el rayo dominicano, Relámpago Hernández, y se mide ahora, con el villano cuarto, que le está echando el resto, después de su ya lesión, ya recuperado, se aplica una patada finomena, lo proyecta hacia las cuerdas para recibirlo, con esta patada de Kung Fu, para dejarlo fuera del cuadrilátero, al rayo dominicano. Ahí, Ufalo Allen, está la expectativa, amigos nuestros, estamos presenciando una lucha verdaderamente de categoría internacional. Un luchador canariense, dos dominicanos, uno norteamericano o estadounidense, y dos mexicanos, uno de la Perla Tapatía, y el otro de México, distrito federal, Alfredo. Bueno, pues un cartel internacional, como tú apuntas, y también, pues no hay que dejar de mencionar al réferi que viene de Irapuato, Guanajuato, y también al Bucles, que es capitalista, no, perdón, es de Puerto Rico, el Bucles. El Bucles también, así de que también, en cuestión del réferi, lucha libre internacional, le recalca el nombre, es un cartel super internacional, o una lucha super internacional, la que estamos viendo en estos momentos, ahí en el cuadrilátero, el villano cuarto, acabando rápidamente con el maestro de Pegasus Kid Uphalo Allen, que está ahí en la orilla del cuadrilátero. También Enrique Vera, quiere saber quién se esconde tras esa máscara de los rayos dominicanos, y ahí entra, entra también, el fabuloso Vlad Scorpio, que quiere, y tiene que demostrar el día de mañana, que es un auténtico clavadista, allá en el toreo de cuatro caminos, con esos saltos mortales desde la tercera cuerda, que dejan boqueabierto al más escéptico aficionado de la lucha libre profesional. Ahí rápidamente, rápidamente, ahora se va a hacer este un mano a mano entre el rayo dominicano número uno, y le dice el rayo dominicano, no le hace que estés grandote, no se vaya a cargar, y lo descuenta con un golpe en el pecho, para luego aplicarle un candado a la cabeza, con un tackle al estilo de fútbol americano, lo deja ahí tendido en la lona, en un juego de cuerda, lo brinca rápidamente, para llevárselo por una pasada, Vlad Scorpio. Ahí újalo Allen, dirigiendo desde la esquina las acciones, como todo capitán de bando, ahí rápidamente lo proyecta hacia las cuerdas, y se va sobre de él, y lo plancha, lo deja Krogi, ahí medio, medio mareado, al rayo dominicano número uno, para repetirle la dosis, pero en el camino también el rayo dominicano demuestra, pero con esta plancha de reversa, lo tienten en la lona, para que el presero le tente una palmada, entra al quite, Bufalo Allen, Bufalo Allen, ahí llama, ahí vemos la repetición, como un pájaro humano, vuela, este Vlad Scorpio, ahí ahora frente, a su pantalla, Bufalo Allen lo proyecta hacia las cuerdas, le cabecea el golpe, Scorpio, lo brinca, lo vuelve a brincar ahora Scorpio, y con un tap le lo tiende en la lona, al maestro, Bufalo Allen, ahí, el público contento, pidiéndole, hablar de Scorpio, que siga trastigando de la misma manera, a Bufalo Allen, y se sale fuera del cuadernac, ahí ya tremendo pescadito Alfredo. Bueno, pues parece ser el inicio del final, a ver si se recupera Bufalo Allen, y que es lo que dice Enrique Vera, frente a unos rayos dominicanos, que están pagando caro, enfrentar a una tremenda tercia, en una muy buena combinación esta tarde. Ahí el bucle, con todas las tres palmadas al parecer, y ahora con este tirabuzón, se lo lleva a la lona, para que también, se cuenta el villano del rayo dominicano número uno, y estos técnicos que llevan la victoria esta tarde, ante el gusto de los aficionados, que quedan contentos y satisfechos, de haber visto un cartel super internacional. Regresamos de inmediato.